Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerald Piqué y Clarachía siguen dando de que hablar, esta vez las declaraciones las dieron amigos de la familia de la nueva novia del ex futbolista, los comentarios sobre la relación que sostienen ambos no han parado desde que se vieron envueltos en el escándalo por la supuesta infidelidad de Gerald Piqué hacia Shakira, sus seguidores han hablado constantemente del tema e incluso los implicados se han pronunciado al respecto, la cantante dio a conocer su versión a través de una canción, mientras que el ex futbolista se limitó a usar un reloj y un carro que hacían referencia al single del artista, este miércoles se dieron a conocer las primeras versiones de personas allegadas a la joven, a Clarachía, pues algunos amigos de sus padres hablaron sobre el escándalo en una entrevista para el confidencial, en sus declaraciones aseguraron que tanto Luis Chía como Marga Martí estaban a favor de la relación de su hija, aunque al inicio les costó aceptar la diferencia de edad que había entre ambos, ya que se llevan 12 años, además ellos dijeron que los padres de la joven tampoco se habían sentido cómodos con la exposición mediática que estaba recibiendo su hija, pero que después de conocer al ex futbolista no tuvieron más reparos, los entrevistados dijeron que el impacto había sido menor porque la joven estaba tranquila, feliz y todo su entorno se lo estaba tomando con humor, incluso sus padres y amigas, además ellos añadieron que Clara ha pasado muchas noches en el apartamento de Piqué, pero que ella ha evitado ser vista por los vecinos y otros curiosos con el fin de no alimentar más los rumores. Pero que opinan las amigas de Clarachía sobre Shakira, una mujer del círculo cercano de Chía también se pronunció sobre el tema, en la entrevista aseguró que no esperaban que la ex de Geralt hiciera eso, refiriéndose a Shakira, pero que en sus palabras, así quien se retrata es ella, Clara no ha dicho nunca nada, ni lo va a decir, faltaría más, es una señora. Ella también dijo que ahora salir de fiesta era una situación incómoda para Chía, porque la canción de la colombiana ha tenido mucho éxito y está sonando en todas partes. Chau.